Hola esnauticos, ¿cómo están? Espero que súper bien, yo soy Leonardo esnautico y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de mi canal. La verdad es que estoy muy feliz y contento y les agradezco muchísimo el apoyo que he recibido por parte de ustedes. Gracias por sus likes y comentarios en el video anterior y obviamente los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. En esta ocasión vamos a hacer pues un apunte solamente con un color, así que espero que les guste muchísimo, así que comencemos. Bueno pues en esta ocasión vamos a hacer un apunte únicamente utilizando plumones de color rojo. Y esta idea surge porque intentando buscar paletas de colores a veces me di cuenta que no utilizábamos mucho este color. Creo que este color es muy padre, muy fuerte y por lo mismo casi no encontramos como combinaciones de colores. Si no es que únicamente los utilizamos, no sé, para navidad o para algunas otras cosas. Pero el rojo por lo regular no lo utilizamos así solo. Y bueno, mientras hacemos este apunte en color rojo, pues déjenme les cuento que vamos a echar chismecito un poquito, ya que en este semestre ha sido un poquito difícil para mí poder organizarme, ya que es completamente diferente a los demás semestres. Y con esto de que regresamos o no regresamos a las clases es algo pues interesante, así que por eso he estado un poquito desaparecido en las redes sociales. Pero no he intentado descuidar pues toda esta parte que a todos nos gusta que es hacer pues los títulos. Como pueden ver, pues aquí me voy a apoyar con diferentes tonalidades de rojo para poder pues remarcar algunas cosas, ya que esto nos sirve únicamente pues para recordar más fácilmente las cosas que estemos haciendo. Y pues bueno, creo que este color lo utilizamos más que nada como para las mayúsculas y es únicamente en la primaria, porque ya en la prepa o en la secundaria misma no utilizamos como tanto color rojo, sino es como para cuando tengamos que iniciar un enunciado o algo así, pero por la misma razón creo que no sabemos pues en qué utilizarlo, ¿no? Es por eso que te digo pues me decidí hacer este apunte y la verdad creo que pues no me está quedando como tan mal. Como pudieron ver, utilicé un plumón en punta bala para poder hacer este fake lettering que están viendo aquí y posteriormente anotar pues todo lo que es de este tema y como en todos los apuntes que yo he hecho y les recomiendo que hagan, les recuerdo también que los apuntes deben de ser algo como bastante útil, que te ayuden a estudiar y fácil de recordar. Es por eso pues que colores brillantes o paletas de colores que a ustedes les gusten, pues puede ser un método para que ustedes recuerden pues más fácilmente los temas. En este caso pues que es el color rojo, obviamente es muchísimo más fácil recordarlo porque es un color como muy visto, ¿no? Es muy fuerte, pero al mismo tiempo pues podemos utilizarlo para muchísimas cosas más. Una vez que tengamos delineada nuestra palabra, vamos a hacerle este contorno o este tipo de sombra que últimamente le he utilizado bastante y me ha gustado muchísimo y posteriormente voy a utilizar otro tipo de rojo para hacerle pues su sombra. Nada más le agregamos algunos detalles y listo. Así es como quedó todo mi apunte, únicamente utilizando el color rojo. Creo que nunca había hecho un apunte de este color y la verdad es que me gustó bastante, creo que es bastante bonito. Me gustaron los detalles que le puse, algunas cositas que también le agregué. Por lo regular siempre hago así mis apuntes, pero es que a mí me encantan hacerlos de esta forma. Espero que a ustedes les haya gustado también. No olviden regalarme un like si fue así. Y los sigo invitando a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, me regalen un like y dejen un bonito comentario de qué es lo que ustedes le pondrían a un apunte o cómo es que hacen ustedes sus apuntes si lo hacen saturado o minimalista o como yo, que es como una fusión de los dos. Y recuerden también que en la cajita de descripción pueden encontrar todas mis redes sociales para que vayan a seguirme o por aquí van a estar apareciendo. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Me despido una vez más. Yo soy Leonardo Esnáutico, no olviden de seguir sus sueños y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!